Muy bien, bueno, este tema ya se discutió hace un momento, pero antes de iniciar le quiero agradecer al doctor Mauricio Turati por la colaboración de esta presentación. Nadie quisiera ver este tipo de casos y de ojos en nuestro consultorio, porque pues sabemos que son pacientes complicados y que van a ser de un manejo difícil, sin embargo, pues bueno, nos los encontramos y tenemos que saber cómo enfrentar este tipo de problemas. Al glaucoma neovascular se le ha nombrado de diferentes maneras, con todos estos tipos de nombres y este cuadro, esta patología se empezó a describir en 1906, o sea por Coates y lo relacionaba con una rubiosis iridis en pacientes con oclusión de vena central de la retina y no fue, y el nombre, bueno, quedó asentado por Weiss. Es un problema que se presenta relativamente común y que puede llegar a presentarse más frecuentemente en los pacientes diabéticos, lo cual es una de las principales enfermedades en nuestro país y es un padecimiento pues devastador. Básicamente se debe a la proliferación de neovasos sobre el iris y sobre el ángulo que va a estar producido precisamente por la isquemia de la retina, por las alteraciones en la, en la, en la, en la, por la hipoxia que existe, que existe en todo el segmento posterior. Las causas principales, bueno, como ya se había mencionado, pues es la isquemia de la retina, está en un 97% de los casos, sin embargo, existen otras causas como pueden ser las inflamatorias, que pueden ocasionar este tipo de patología. ¿Qué sucede en la isquemia o qué es lo que lo produce? Bueno, va a ser la liberación de factores que promueven la formación de estos, de estos neovasos y debido, pues bueno, precisamente a una, a una, a una, a una hipoxia, eso es lo que, lo que va a suceder. Va a haber aumento en la presión intraocular cuando estos vasos se presentan en el iris y cuando estos vasos crecen en el ángulo, además de un tejido fibrovascular que también se va a contraer y puede llegar a cerrar, a cerrar este ángulo. Pueden ser diversas enfermedades las que producen esta enfermedad, pero bueno, principalmente la diabetes y la oclusión de la vena central de la retina. Sin embargo, pues existen otro tipo de enfermedades, que pueden ser inclusive de tipo inflamatorio o inclusive tumores, principalmente el melanoma y el cuerpo ciliar. El diagnóstico, bueno, lo tenemos que hacer de la manera más pronto posible para poderle ofrecer un mejor pronóstico de recuperación a nuestro paciente. Principalmente debemos de buscar pacientes sospechosos, como son todos los diabéticos que tienen más de 10 años de evolución con su enfermedad y en aquellos que tienen, pues un mal control de sus niveles de azúcar en sangre. Se debe de hacer una exploración cuidadosa y minuciosa en el segmento anterior mediante biomicroscopía. Debemos de buscar precisamente la presencia de estos neovasos, inicialmente en el collarete del borde pupilar, en el borde del iris y mediante gonioscopía examinar los vasos sanguíneos. No debemos de confundir los neovasos o los vasos, perdón, los vasos que son normales, que pueden existir a veces en el ángulo, ya que estos vasos van a correr de manera paralela al ángulo, o sea, los vamos a encontrar de manera horizontal y los neovasos proliferativos generalmente van a estar de manera vertical o perpendicular hacia el ángulo. Entonces, es muy importante. Debemos de incluir en nuestra exploración, pues el fondo de ojo, pues es obligatorio. ¿Por qué? Porque la causa de esta neovascularización en el segmento anterior, pues está ocasionado por el problema de tipo isquémico. En ocasiones o en muchas ocasiones, el paciente puede tener una agudeza visual bastante buena, inclusive no haberlo notado, pero tener un cuadro muy florido en la parte posterior. Como apoyo a nuestro diagnóstico, pues existe esta serie de estudios, principalmente la florangiografía de la retina, en donde vamos a poder apreciar precisamente las áreas de isquemia que existe en el polo posterior. Podemos apoyarnos cuando tengamos alguna duda de la angiografía del iris, para detectar la presencia de estos neovasos en el segmento anterior. Existen pues varios grados de glaucoma neovascular, en donde, como se había mencionado en la mesa de discusión, no en todos hay una presión intraocular elevada. Podríamos decir que los casos iniciales o de pre-glaucoma, pues la presión intraocular puede ser normal, pero haber presencia de neovasos, tanto en el iris como en el ángulo, como en esta fotografía. En este caso, bueno, el tratamiento pues es, y siempre será, tratar el problema que produce precisamente esto. Aquí, bueno, en esta fotografía podemos apreciar la presencia de neovasos en el ángulo y en aquellos casos en donde la presión ya se encuentre elevada, generalmente la rubiosis es más florida, podemos encontrar un proceso inflamatorio en la cámara anterior, el ojo generalmente está congestivo y puede haber también presencia de ipema en la cámara anterior. Aquí podemos ver en esta fotografía del segmento anterior, la presencia de ipema y un ojo muy congestionado. En una de las fases ya finales, va a haber una contracción de esa membrana que está en el ángulo y va a haber un cierre del ángulo, generalmente este cuadro va a ser muy florido, va a ser muy grave, va a haber, el paciente va a tener un dolor intenso y podemos encontrar en el segmento anterior, pues la rubiosis extendida en todo el iris y va a haber la presencia de midriasis y de ectropionubia. El tratamiento, como ya se discutió ampliamente en la mesa redonda, es tratar la enfermedad base, en este caso, bueno, es tratar el problema que tenemos en caso de diabetes, pues el problema de la retinopatía diabética proliferativa con isquemia, o sea, severa que está en el polo posterior y que lo causó. Este es el tratamiento. Si nosotros sólo nos dedicamos a tratar la presión intraocular, pues bueno, no vamos a poder ayudar de manera adecuada a nuestro paciente. El tratamiento de la retina, bueno, pues es la panfotocoagulación, o sea, eso es el tratamiento independientemente de coadyuvarnos con algún tipo de antiangiogénico. La panfotocoagulación, o sea, tiene la regresión de la rubiosis en un 68% y cuando el ángulo no está cerrado, inclusive tiende la normalización de la presión intraocular hasta en un 42% de los casos. Este dato es muy interesante porque con la primera sesión de láser, si nosotros aplicamos entre 1200 a 1600 disparos, podemos tener una regresión de la rubiosis hasta del 70%. Si sólo podemos aplicar de 400 a 650 disparos, tenemos inclusive una regresión de hasta el 37%. Si nosotros, si a pesar de este tratamiento, cuando el ángulo todavía está abierto, tenemos hipertensión ocular, pues bueno, nos va a ayudar mucho para mejorar el éxito de la cirugía filtrante. En algunas ocasiones, cuando no es posible realizar la panfotocoagulación, por diversas situaciones, como el edema corneal, una catarata o la presencia de una hemorragia vítrea, pues tendremos que buscar otro tipo de alternativas, siempre con el apoyo de los especialistas de retina. En cuanto al tratamiento para la presión intraocular, aquí están indicados el uso de los beta bloqueadores, de los alfa agonistas y de los inhibidores de la anidrasa carbónica. Les recuerdo, como lo platicamos en la sesión de tratamiento médico, está contraindicado el uso de análogos de prostaglandinas y de parasimpático-miméticos. Estos medicamentos nunca los debemos de utilizar en un glaucoma neovascular. También debemos de aliviar el cuadro congestivo, inflamatorio, para eso nos ayuda los esteroides. Y debemos de utilizar cicloplégicos, en este caso, bueno, utilizar la atropina, eso ayuda a disminuir el dolor y la congestión. Ya les había yo comentado que, bueno, los anticolinérgicos están contraindicados porque van a producir una mayor congestión del problema. La cirugía filtrante, cuando no logramos tener, cuando el ángulo está cerrado y no logramos poder controlar la presión, hay que proceder a una cirugía. Aquí la trabeculectomía, pues bueno, no es el procedimiento más indicado, sin embargo, hay personas que lo utilizan con mitomicina C. Sin embargo, el porcentaje de éxito es bastante bajo. Aquí lo que está indicado es colocar una válvula de AMET. Aquí vemos un paciente posoperado de una válvula con un glaucoma neovascular. En donde vemos que está colocado el tubo. Se prefiere dejar el tubo hasta el borde pupilar o un poquito más largo que lo que hacemos de manera habitual en otro tipo de casos, precisamente para evitar que el iris pueda envolver el tubo y pueda provocar una obstrucción. Pero generalmente los pacientes posoperados quedan así como en esta fotografía. A nosotros, como cirujanos y especialistas de glaucoma, nos ha sido de gran utilidad la presencia de los antiangiogénicos, porque el uso de este tipo de medicamentos, ya sea pre o transoperatorios, nos ha ayudado mucho a mejorar el éxito de nuestra cirugía. Ha sido realmente de gran utilidad para todos nosotros como especialistas de glaucoma. La diferencia de no utilizarlos a utilizarlos es muy grande y nos ha favorecido bastante. Vuelvo a recalcar, el tratamiento de este tipo de patología no es el uso de antiangiogénicos, aunque apaga mucho el cuadro, pero no es el tratamiento definitivo. Hay que recordar que este tipo de pacientes, pues tienen muchas veces un mal pronóstico visual y precisamente por eso hay que tomar una acción de manera inmediata y oportuna para poder ofrecerles una mejor recuperación. En aquellos ojos ciegos y que se encuentran dolorosos, yo en lo personal, bueno, los trato, no son viables ya de tener una recuperación visual, pues debemos de tratar el proceso doloroso y congestivo con gotas, con esteroides en gotas y con cicloplégicos, en donde, bueno, muchas veces es útil este tipo de problemas, de resolver este tipo de dolor hasta en un 60%. Sin embargo, cuando el tratamiento médico de un ojo doloroso no funciona, tenemos otras opciones como la ciclodestrucción, la alcoholización de vía retrobulbar del nervio óptico o la evisceración, o en algunos casos, dependiendo de las condiciones del ojo, hasta la enucleación. Bueno, pues esto es el panorama general de lo que es el glaucoma neovascular y es lo que ya habíamos platicado anteriormente en la mesa redonda. Gracias. 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 Gracias.